Comienza la guerra entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia contra Siria. Estados Unidos envió 13 misiles a Siria hoy por la noche. Aquí les presento algunas fotos de los misiles que mandó Estados Unidos al país Siria. Y también les dejo un video de cómo se vio y se escuchó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.